Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que te viene este video. Este video viene a cuenta de dos cosas. La primera es que en el video de otro día, que hicieron un video que ustedes vieron hoy, o sea que se publicó el 9 del 9, básicamente. Yo digo hoy porque yo lo estoy grabando el 9, pero no sé cuándo lo van a usar. Seguramente ustedes lo van a dar el 10 o el 11. En el video que ustedes vieron el día 9, que yo publiqué el día 9, donde hablo de los requisitos gráficos de Final Fantasy 8, aparece la GT 730, que es una gráfica de la que es en parte de lo que vamos a hablar en este video. Pero además también porque en otros videos yo he hablado particularmente de lo que son, lo que es el Codec Embank, que es la opción de aceleración por hardware de NVIDIA, básicamente. Entonces, eso se puede hacer tanto o sea codificación, ya sea para grabar o para hacer streams con NVIDIA, es con el Codec Embank. Bien. Este Codec Embank es compatible a partir de la serie 700 de NVIDIA. Estamos hablando de las gráficas de la serie 700, de la serie 900, la serie 1000, bueno, 700, 800, 900, 1000 y 2000. Bien. De las últimas 5, básicamente las últimas 5 series de gráficas de NVIDIA, básicamente, serían compatibles con este tipo de aceleración por hardware, básicamente. Detalle que hay, en este caso, es que hay algunas gráficas de la serie 700 que no son nativas de la serie 700 y que no tienen compatibilidad con esta característica. Y en este caso, esa gráfica particularmente son las que son un refrito de gráficas de series anteriores. Bien. De lo que nosotros vamos a hablar en este video en particular es de un chip gráfico que se llama GF-108, básicamente. Nosotros vamos a hablar del GF-108-400, que es una variante de este chip. Bien. Pero en este caso, vamos a ver que es un chip que se hizo en el año 2011 y vamos a ir viendo como hasta la serie 700, que es en el año 2014. O sea, es un, básicamente es un chip que se usó durante 4 años, en este caso, durante, de hecho, literalmente, durante 4 generaciones. Durante 4 generaciones de gráficas de NVIDIA se utilizó este chip gráfico. Vamos, vamos a, al otro día, vamos a ver. Bien. El chip en cuestión es este. Bien. Esto es Videocards.net, que en este caso, esto es una base de datos de chips, básicamente, ¿no? Sí. En este caso, Graphic Processor Unity GPU. Bien. Aquí tenemos el NVIDIA Fermi 440 nanómetros. Bien. Esto es de cuarta generación, básicamente. 40 nanómetros en cuarta generación. Y aquí tenemos el GF-108-400. Bien. Vemos aquí, la fecha de lanzamiento es el primero de febrero del 2011. Bien. Y el emboar, en este caso, esta es la primera que salió. Bien. Estamos agregando. Estas son las características básicas de este chip. Ya llegamos. Bien. Corectum Rops, 96.16.4. Bien. Memoria típica de videos son 124 megabytes, o sea, un giga. En este caso, un bus de datos típico de 128. ¿Por qué dice típico en este caso? Porque había modelos de que usan esta, este jefe, que puede haber de 512, de 1024, y puede haber de 64 bits también. O sea, en vez de 128, 64. Por eso dice el típico, porque este es el promedio, si vamos a caso. Bien. Vemos aquí, particularmente, la foto, el dibujo que se vea que es una GF 430, como ejemplo de ese modelo. Bien. Aquí nos vemos las varias, las graphs. Y aquí venimos, particularmente, vamos a ver las gráficas que salieron bajo ese chip. Bien. Tendríamos la GT 425, que esto es un modelo de portátil. La M indica que es mobile, portátil, básicamente. Pero en escritor tendríamos la 430, la 440, la 530, la 620, la 630. Bien. Un, o por lo menos, un modelo de 630. Vamos a ver que, particularmente, hay otro modelo, que es muy común, pero hay otro modelo de GT 630, que no utiliza este G, no usa este GF 108. Por eso, particularmente, aquí nos lo ha marcado. Bien. La 630, también la versión de mobile. En este caso, la 730. Bien. En este caso, pondríamos, por ejemplo, ya más arriba, ya tenemos, en este caso, ya tendríamos la 420, bueno, la 420, las 430, la 440, la 620, la 630, la 630, la 630, la 630, la Revisión 2, la 630M, y todo esto son OEM, son versiones para, básicamente, para ensambladoras, básicamente, ¿no? OEM significa que, en este caso, esta gráfica, seguramente, es una versión recortada de esa gráfica, que salió para, no sé, para, que la ensambló OHP, la ensambló Dell, la ensambló otros ensambladores del computadoras. Por eso se llama versión OEM. Bien. Pero, básicamente, sería eso. Estas son, más o menos, para que vean, de la serie 430, bien, para que vean, vamos a ver la 430, para que vean, de qué año es la 430. Esta es de octubre del 2010, básicamente, esta gráfica es del año octubre del 2010, y usa el jefe 108, básicamente, 108-3-300, bien. Esta es una variante más básica de este que vemos aquí, pero nosotros lo que vamos a ver en este video, particularmente, vamos a ver todos con la misma variante del procesador. En este caso, estamos hablando de un jefe 108-400. Porque, si no, tendríamos que hablar de muchos más, ¿no? Pero vamos a ver, en este caso, bueno, vamos a cerrar esto, vamos a ver este otro, ¿bien? Como vemos aquí, particularmente, es lo que yo decía, esto es el... La página de Nvidia nos dice las gráficas que soportan, en este caso, las gráficas que tienen soporte, para... en este caso yo le puse que fueran las versiones de escritorio, nada más, las GeForce, ¿bien? Las gráficas que tienen soporte para Nvidia, para este caso, para... en Benk, básicamente. Si nos fijamos aquí, nos dice que a 630, aquí nos fijamos que dice la 630, la 635, la 640, la 670 y la 730, pero en la versión Kepler, en este caso, que serían las que utilizan el GK208, ¿bien? Aquí nos vemos los chips gráficos, y vamos a ver que aquí, de estas que están aquí, no hay ninguna de estas que está aquí, que tenga este chip gráfico que hayamos visto, que era el 108, ¿bien? Por lo tanto, como vemos aquí, hay gráficas de las 630, la 635, la 640, la 710 y la 730, que salieron de inversión, en este caso, sin nativa, para la GK, para Kepler, ¿bien? Pero no son las mayorías, el detalle es que tú buscas una GT 630, o una 710, una 730, ¿bien? En este caso, una 630 o una 730, que sea de este modelo GK208, y vas a ver que no hay, básicamente. Son muy pocas, ¿bien? La mayoría son estas otras. Entonces, ahora venimos a ver esto, y esto particularmente es, ya le digo, Bueno, este otro de aquí, simplemente yo se lo mostré para decirles que sí, bueno, usted me va a decir, yo tengo una, yo vi, o tengo una GT 630 que no es GF 108, bueno, es porque hay algunas GT 630, y algunas GT 730, que son Kepler, ¿bien? Pero la mayoría, vamos a ver, la mayoría vamos a ver, por eso que particularmente aquí yo puse la GT 710, Entonces, como ven, la GT 710 tiene el GK208, para que veamos, ¿bien? Pero si quiero, fijamos, estas tres gráficas que tenemos aquí, vamos a poner esta, la vamos a poner acá, ¿bien? Estas tres que tenemos aquí son la 440, la 630, la 710 y la 630. Bueno, ahora, de momento, las 710 las vamos a apartar un poquito, vamos a poner a lo último, las vamos a comparar, pero vamos a ver que estas tres gráficas son prácticamente iguales, prácticamente iguales, vamos a ver que realmente hay diferencias, ¿bien? Por lo cual, la idea de mostrarles de esta comparativa es que vean que, en este caso, son tres gráficas que, del punto de vista de, o sea, del punto de vista de atención prácticamente iguales, pero el detalle es que tú, cuando vayas a comprar esta gráfica, esta 730, te lo van a querer cobrar más cara que esta 630 y que esta 440. Y vamos a ver si realmente esta gráfica tiene mejor rendimiento o tiene, o sea, tiene alguna virtud por la cual podamos decir que esta gráfica puede ser más cara que esta o que esta, desde el punto de vista del práctico, ¿bien? Te lo pueden llegar a vender muchas veces te lo ponen más cara esta, que estamos usando los dos, por una cuestión de que esta supuestamente es una generación más actual, cuando vamos a ver que particularmente no están así, ¿bien? Ya como vimos, vemos el G, estamos hablando de que todas utilizan el mismo procesador gráfico, básicamente, que es el GF 108, ¿bien? Aquí entonces tenemos, todas las tres tienen 96 cores, en este caso 96 cuida cores, tienen 16 toms, 4 robs, y en este caso estas dos de aquí tienen una memoria de 128 de DR3, y una ancho banda de 128, y esta tiene dos no llegas de memoria de DR3 y 128 bits de bus de dato, ¿bien? Claro, el detalle es que si tenemos, en este caso tenemos el mismo, si tenemos el resto de los componentes son iguales, no importa que tengas más memoria, básicamente, ¿bien? No importa que tengas más memoria, o sea que tengas el doble memoria del mismo coso, porque realmente no va a mejorar realmente, pero bueno, vamos a ver eso. Ahora vamos a ver lo que es el rendimiento teórico, también vamos a ver un poquito lo que es el rendimiento teórico de cada una de estas gráficas, ¿bien? Vamos a ir mirando, por ejemplo, el procesador gráfico, para que vean que realmente son el mismo procesador gráfico, ¿bien? Vamos a ir mirando los detalles técnicos, para que vean realmente que es el mismo procesador gráfico, estamos hablando de GF108, 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 GF108. La variante es la misma, la GGSGF108400A1, es el mismo. La arquitectura Fermi, los tres son un Fermi, TSM, ¿bien? Para que vean, por ejemplo, esta 710, que sí es una gráfica nativa de la séptima generación. Van a ver que esta, por ejemplo, aquí nos fijamos y dice, en GPU, NAME es un GK208, es un Kepler, es arquitectura Kepler, y es un proceso de fabricación de 28 nanómetros, ¿bien? Para que vean, esto sí es una gráfica de la serie 700, y esto es una gráfica de la serie 400, que se actualizó, básicamente. ¿bien? Básicamente, es un refrito, o en este caso, es como un renombrar, básicamente, la misma gráfica. ¿bien? Vamos a ir viendo, bueno, pero bueno, vamos a decir, pero capaz, ustedes me dirán, pero bueno, capaz que la 730 tiene un mejor, tiene algunas variaciones en el núcleo, cosas por el estilo, y capaz que va a rendir un poquito mejor que la 430, que la 630. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver la performance. Primero que nada, vamos a ver la performance relativa. Por ejemplo, aquí, si nos fijamos, esto es una, tanto se sacamos de la misma página, o sea que, si nos fijamos, la performance relativa de la 730 es exactamente igual a la 430. Y esta que estamos aquí, nosotros, aquí es la 440, ¿bien? Si nos fijamos, la 440 comparado a la 430, aquí nos dice que, según su estadística, por lo menos, esta, la 440, tiene un rendimiento de un 14% extra con respecto a la 430. Entonces, si esta es igual a esta, estamos hablando de que esta gráfica, que es la 430, tendría que tener más o menos un 15% más que esta, 16% exactamente. Si nos fijáramos aquí también, la 630 y la 440, nos fijamos aquí y nos dice que las 630 y la 440 son iguales también, 640, la otra en 100%. Si nos fijamos aquí, nos aparece la 430 al 86%. Por lo tanto, en teoría, estamos hablando de que estas dos gráficas, estas dos que tenemos aquí, tanto la 630 como la 440 son gráficas que tienen un rendimiento prácticamente, o sea, en este caso, tienen un rendimiento idéntico prácticamente, ¿bien? Esto es en cuanto a la performance relativa. Si tenemos en cuenta de que todas las performance, o sea, todas las pruebas de performance están hechas en el mismo lugar, bajo las mismas pruebas, básicamente, básicamente estamos hablando de que básicamente son la misma gráfica. O sea, que en este caso, podríamos decir que son las mismas. Estas dos gráficas son prácticamente iguales, ¿bien? Aquí vamos a lo interesante, la velocidad del reloj, en este caso, el reloj de la CPU. Aquí tenemos que la 440 tiene 810, la 630 tiene 810, y en este caso, la 730 tiene 700. Y aquí, particularmente, en este poquito, en esta poquita diferencia que tendríamos, de 810 a 700, ahí es cuando, seguramente, donde vamos a notar esa diferencia del 10%, de más del 10% entre estas dos gráficas y esta otra, ¿bien? Aquí tenemos el shader clock, básicamente, es de 1400 en la 730 y de 1620 en estas otras dos, ¿bien? Entonces, estamos hablando de que la memoria, al fin y al cabo, en este caso, es de 800, 900, bueno, en este caso, la memoria es un poquito más, en este caso, la memoria también es más rápida, en la 630 y en la 440, ¿bien? Y la memoria efectiva, que al fin y al cabo, que es la memoria completa, también es mucho más grande. Entonces, aquí tenemos la gran diferencia entre estas dos gráficas y esta otra, ¿bien? Si nos fijamos aquí, en el ancho de banda, nos vamos a dar cuenta que el ancho de banda de las tres gráficas, ¿bien? El ancho de banda de la memoria, estamos hablando de que, por más que esta tenga 2 GB, ¿bien? Tiene un ancho de banda total de 25.96, 25.60, perdón, y estas otras dos tienen un ancho de 28.80, ambas, ¿bien? Incluso siendo que esta tiene 2 GB de memoria, ¿bien? Después aquí nos vemos, en la configuración de render, son exactamente igual las tres, básicamente, ¿bien? Y ahora, particularmente, nos tenemos que, en este caso, iríamos a lo que es la performance teórica, que en este caso es el rendimiento bruto que tendría las tres gráficas, ¿bien? Ese es el rendimiento bruto teórico, pero como estamos hablando de gráficas que son de la misma compañía, sí es comparable, ¿bien? Si tú eres en la misma compañía, o sea, en este caso, en Shift, 2 gráficas en NVIDIA, y medís la performance teórica de ambas, ¿bien? Ahí sí, es comparable. No es comparable, por ejemplo, o no es 100% comparable, 100% fiable comparar una NVIDIA con una AMD, porque ahí estaríamos en un problema de optimizaciones ya. La optimización es un problema de otras cosas, pero en este caso, solo de la misma compañía, ¿bien? Estamos hablando de esto, estamos hablando de que la referencia, si ya la performance teórica de una de estas es mejor, vamos a ver que el rendimiento, en la práctica el rendimiento va a ser mejor también, ¿bien? Vamos a ver, el pixel rate, 2.800 en la 730, 3.240 y 3.240, en la 630 y en la 440. La texture rate, tenemos 11.20, perdón, 11.20 GB y 12.96 GB, ¿bien? Y en este caso tenemos lo que serían los flotantes de 32 bits, en el caso de la 730, ¿bien? Aquí arriba, yo cuando me paro ahí me dicen cuál es, ¿bien? Esta es la 730, es de 268, aquí tenemos 311, tanto en la 630 como en la 440, ¿bien? Acá seríamos asombrado mismo, estamos hablando de 22 en la 730, 25 y 25, ¿bien? Estamos hablando que en toda regla, básicamente, en toda regla, incluso si nos fijamos en el rendimiento, incluso si nos fijamos en la potencia gráfica, consumo, en toda regla estamos hablando de que 49, en este caso el TDP de la 630 es de 49, y el TDP de las otras dos es de 65, ¿bien? Entonces estamos hablando de que en toda regla, en toda regla, ¿bien? Esta gráfica, o sea, en este caso la 730, la GIFOR 730, ¿bien? Es una versión recortada de la 630, que asumás la 630 era una copia exacta de la 440, ¿bien? Y ahora, particularmente que vamos a ver, aquí particularmente vamos a encontrar algunos modelos, ¿bien? Aquí vamos a ver algunos modelos, por ejemplo la EVGA 730 de DR5, sería esta área basada en esta gráfica, básicamente, ¿bien? La EVGA 730, la GAMEWORK, aquí tendríamos todos los modelos, la MSI, la EVGA, la EVGA, la PointView, cosas por el estilo, ¿bien? Ahora vamos a hacer una transición para hacer otra, vamos a hacer las conclusiones básicamente, ¿bien? ¿Cuál es el detalle de qué conclusiones sacamos de esto? ¿bien? Básicamente la 730 es una versión, ya le digo, es una versión recortada de la 630, básicamente, y la 630 a su vez es una opción calcada de la 440, ¿bien? Por lo tanto, la compra inteligente, si vamos al caso, si nosotros tenemos que elegir entre una, si tu opción es comprar una 730, porque a día de hoy se pueden ser muy económicas las 630, ¿bien? Porque son gráficas que actualmente se pueden poner en torno a 80, 90 dólares, entonces uno, normalmente lo que diría, bueno, esta es una de la serie 700, ¿bien? Es una gráfica de la serie 700, y tenés gráficas como la 750 TI, o la 780, que a día de hoy tiene un rendimiento brutal todavía, porque de hoy, a ver, tú tenés una 780 TI, por ejemplo, y vas a tener el mismo rendimiento que una 1060, por ejemplo, incluso más también, ¿bien? En la 780, estamos hablando de una gráfica que de hoy ya tiene dos generaciones hacia atrás, tres generaciones hacia atrás, de hecho, ¿bien? Después tenés la 750, que la 750 es una gráfica que tiene más o menos el mismo rendimiento que una 1030, o incluso un poquito más, se acerca quizás hasta una 1050, ¿bien? La 1050 TI, por ejemplo, entonces, yo pienso que la mayoría, lo que atribuyo, bueno, está, yo pienso que más de uno, incluso yo, hasta no hace mucho tiempo, no ahora, si hace, hasta hace, un... Capaz, si me preguntabas hace dos años, yo te decía, bueno, como es una 730, es la misma generación que la 750, seguramente tenga un buen rendimiento, ¿bien? Pero el detalle es ese, es que no hay ninguna razón por la cual tú debes comprarte una 730, cuando allí afuera tenés la 630 y tenés la 440, van a tener el mismo rendimiento, ¿bien? Y el detalle es que la 630 actualmente se adquiere en Uruguay, por lo menos se pueden conseguir muy económicas, y la 440 también, en el caso de la 440, la mayoría de las veces la vas a encontrar de segunda mano, porque ya es una gráfica muy vieja y ya no la vas a conseguir nueva, ¿bien? Pero, por ejemplo, en MercadoLibre podemos conseguir la 630 se puede conseguir por 1.500 pesos, ¿bien? Se puede conseguir por 1.500 pesos refabricadas con garantía, refabricadas con garantía, por ejemplo, ¿bien? 1.500 pesos estamos hablando de unos 50 dólares más o menos, ¿bien? 1.500 pesos, incluso menos, menos de 50 dólares, estamos hablando de 45 o 47 dólares, ¿bien? Y es una gráfica, sí es una gráfica de abajo, es una gráfica muy económica, ¿bien? Pero la gracia de tanto comprarte una 730 como en este caso comprarte una 630 es ir a comprar una gráfica más económica quizás que una 1030, ¿bien? Y que tenga, voy a tener, voy a tener un rendimiento más o menos bueno, ¿bien? En cuanto a lo que tú me dices, bueno, está, pero la 730 tiene 2 GB de memoria, ya te digo particularmente. Si es un chip que tiene, o sea que al momento que le sacaron, o sea, le sacaron en el año 2011, ¿bien? Por más que hayan pasado, pasaron 4 años, no es que mágicamente de un día para el otro le pones más memoria y va a andar más rápido, ¿no? Simplemente es que al que hizo la 730 se le ocurrió ponerle 2 GB de memoria, porque en ese momento seguramente la memoria de DR3 era más económica, nada más. Pero seguramente tú no le vas a sacar todo el jugo a esos 2 GB de memoria. Y menos se damos en cuenta que es una versión, al fin y al cabo lo que hicieron fue recortar el núcleo, básicamente, ¿bien? O sea, es una versión recortada, la 730 es una versión recortada, la 630. Por lo tanto, no vas a utilizar, nunca vas a llegar a utilizar los 2 GB realmente de memoria, ¿bien? Porque antes de llegar a utilizar los 2 GB de memoria, vas a saturar, en este caso vas a saturar el procesador, ¿bien? Vas a saturar el procesador, vas a llevar la gráfica al 100% antes de llegar a utilizar los 2 GB de memoria, ¿bien? Y bueno, en este caso sería eso. El detalle de la conclusión es... En mi caso, yo lo que estoy viviendo particularmente es que si yo quiero una gráfica para poder jugar a Final Fantasy VIII, ¿bien? Que es mi idea, seguramente yo me voy a terminar yendo por una 440, ¿bien? Voy a conseguir, a ver si consigo alguna 440 de Low Profile que entra en este gabinete, ¿bien? Y ahí voy a poder instalar ese juego para poder jugarlo. Seguramente lo voy a tener jugando en 720p y a 30 cuadros o algo por el estilo, ¿bien? Pero voy a poder jugarlo, ¿bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, hasta luego!